Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Pues es verdaderamente, ¿cómo podemos expresar toda esta dublista sin llegar al grado de la música? No. Yo creo que pudiésemos calificar este punto de vista como el reflejo, no es otro punto, más que el reflejo de una actuación, de una actualidad penal. Y yo creo que muchos especialistas pueden criticar, de cada razón, todos los fallos y erros que cometió el triste. Pero sería tanto como pedirle peras al uno. El Tribunal Federal Electoral representa a los intereses del gobierno, y este gobierno a su vez forma parte de una clase dominante, que a su vez tiene como principio fundamental en su operación central, el ser un modelo económico, explotador, expoliador, y que simple y sencillamente lo que tiene que garantizar es ese proceso de expoliación a través de los diferentes medios. De tal manera que el TRIPE, aun cuando en la ley se diga que es un Tribunal Constitucional, actúa como un Tribunal de Madrid. Pues bien, el viernes de la semana pasada, pues dimos cuenta precisamente de cómo ya el TRIPE le entrega el acta de mayoría a Enrique Peña Nieto, el justoriado al estilo de Felipe Calderón, otra vez ante los ojos de la población mexicana, se establece este gran fraude en donde no puede ingresar el propio Enrique Peña Nieto al tribunal, de manera, como cualquier mexicano, por la puerta del propio Felipe, ¿no? Es decir, por la puerta grande, si no tuvo que llegar en helicóptero a recibir esa contancia de mayoría. E igualmente escuchamos al que fue candidato al movimiento progresista, Andrés Manuel López Obrador, convocando al pueblo de México a la desobediencia civil. Haría que señalar que, en un comentario que quisiera hacer yo, Oscar, que los magistrados del Tribunal Electoral Federal del TRIPE prácticamente han dejado constancia de quién lo puso ahí, que fueron los partidos políticos, que particularmente el TRIPE y el PAN, es de conocimiento público, los múltiples que tienen con estos dos partidos, ¿no? Y que efectivamente eso no garantiza la limpieza de una selección, y que de verdad tan necesario sigue siendo ese tribunal, porque no cambió nada, a pesar de que un tiempo para acá se tuvo que crear ese tribunal, en su propio, en su propio, en su propio, en su propio, en la idea de que efectivamente se puede hacer un intercambio en el TRIPE, así, no siendo así, Oscar. Y bueno, yo tenía un comentario diciendo que esta es el propósito de los hermanos que se han hecho en el TRIPE, y este llamado que hace que para mí se entiende todos los que se perciben como tráfico, como tráfico, como tráfico, como tráfico. Bien, mira, yo creo que acabas de sugerir y de tratar de hacer ese tribunal. Primero, esto que nos ha costado ya lo que nos ha costado, es un poco de tiempo, y particularmente nosotros, nosotros, más de siempre. En el sexenio de Fox se cerraron con alrededor de 35.000 minutos, en el centro de San Juan Felipe Calderón, que fue más de siempre. Entonces, estamos hablando de que a este país, a la democracia, le ha costado muchos, muchos sacrificios, y a todos aquellos que no han sido conquistados, que han sido desaparecidos, que han sido desplazados, finalmente ha tenido un alto costo, esta idea, que en este caso lo que se usó sería partidario. Pero, Oscar, de escuchar a Dios, a los desplazados, se han ido mal a los desplazados, pero concretamente los desplazados por la guerra. Es decir, en donde hay una zona de conflicto, es con independencia de los mexicanos que abandonan el país, y que abandonan el país por los que no han sido desplazados, en Estados Unidos, y de tal manera que este es un país que hemos dicho, que hemos afirmado, en este lado, en este lado, en este lado, en este lado, es un país país. Y este país país ha sido ratificado una vez más para las ciudades de las elecciones, y el tribunal del Estado de la República, al haber hecho tanto el análisis de las demandas, el resultado, y el periodista, así mismo, en el lado de las elecciones. Y evidentemente, aún no caía, aún, el último martillazo, cuando ya estaban los desplazados, hay algunos que son verdaderamente arrojantes. Sí, esto me parece que resulta incluso ofensivo en los términos en que se le dice al tribunal. Ellos lo señalan muy claramente, y dicen, no voy a permitir dar una lectura simple, sobre todo porque lo posible es importante, es un desplegado que saca el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, y el día viernes, que fue la elección, dice, desde hoy, hoy México tiene presidente electo, se llama Enrique Peña Nieto, hoy queda atrás la etapa electoral, hoy se inicia la construcción de un país con un deseo de crecer al nivel de su potencial, renovado en su confianza, renovado en su fuerza, renovado en su deseo de ser grande, renovado en su capacidad de crecer con inclusión social y beneficios para todos. Desde hoy, Enrique Peña Nieto representa la esperanza de los mexicanos. Trabajemos unidos con él, en la escuela, en la fábrica, en la oficina, en la casa, los sectores privado, público y social, en donde quiera que se necesite nuestro esfuerzo, México lo exige por el bien de todos. Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Y miren, resulta esto paradójico, porque este Consejo Mexicano de Hombres de Negocios tiene en su expresión más importante como vocero o como ideólogo a un hombre como lo es la familia Claudio X. González, en donde este tipo, hemos hecho una investigación que está a punto de concluir y podemos señalar que es uno de los más interesados en haber impulsado el ánimo del señor este que ya se va, de Felipe Calderón, para la privatización del sector eléctrico. Con todo este discurso falso, que ya tendremos oportunidad de ir abordando porque se van acercando las fechas, por lo siguiente, es una de las gentes, esta familia de los X. González, que ha venido empujando, con ese discurso que acabamos de leer, las grandes modificaciones para que continúen siendo beneficiarios, unos cuantos lo acaban de decir en el contrainforme, con datos del Inegi, 11 hombres en este país poseen los recursos económicos, poseen recursos económicos que representan el ingreso de 40 millones de mexicanos. Fíjense nada más la relación, pero estos son los hombres de negocios y este mismo Claudio X. Guajardo piensa que la gente es tonta e ingenua y sobre todo, por ejemplo, la maestra Elbester Gordillo, la señora puede ser todo, corrupta, ratera, ignorante, no sabe hablar, falta de vocabulario, pero tonta no lo es. Y ella sabe perfectamente bien porque además de saberlo, porque lo intuye, en los núcleos en donde se desarrolla, sabe que lo que buscan ahora los X. González, que son los voceros de una clase dominante, es privatizar a la educación. Ya lograron golpear al sector energético, como lo decíamos en uno de nuestros blogs. Miren, ya la modificación o la privatización del sector eléctrico ya está dado, porque una vez golpeando a luz y fuerza del CEN, habiendo anulado todos los principios constitucionales, la Comisión Federal de Electricidad está en comienzo, porque con los mismos argumentos y los reales, Comisión Federal de Electricidad la pueden desaparecer bien que más. Y entonces Pemex solo quedará como un recuerdo en la memoria de quienes como Andrés Manuel López Obrador siguen sosteniendo con justificada razón que debe ser del CEN. ¿Cómo ven eso? Mira, Oscar, hoy llama mucho la atención primero la calificación que se dio del proceso electoral, en donde hemos ya señalado que los jueces actuaron como jueces de barandilla, ¿no? Incluso así nos describe el propio proceso en su revista de esta semana. porque solamente ellos no vieron los delitos que denunció el movimiento progresista y muchos ciudadanos como nosotros, pero por la vía que correspondía manos del movimiento progresista, que fue la compra masiva de los votos, la insultante imagen que le proyectó Televisa con todos esos contratos sobre lo que ya habíamos comentado en otros programas aquí, con la información que sacó el periódico The Guardian de la Gran Bretaña y la misma situación que sacó Genaro Villamil desde hace más de cinco años, precisamente en el libro que sacó de Televisa el beneficiado del sexenio, ¿no? Y ahorita que hablabas de Claudio X. González, ¿cómo es ahí esos núcleos de poder los que se mueven y son prácticamente los que deciden quién va a ser el presidente de la República? Me da la atención, estoy leyendo aquí, Oscar, hablando de Claudio X. González, que dice, insultante, que Andrés Manuel López Obrador no acepte el fallo electoral. Claudio X. González. Sigue, lamentó que el político tabasqueño se niegue a aceptar los resultados del Tribunal Federal Electoral y pretenda poner a México en jaque. Es decir, no se entiende, ¿no? O sea, en términos legales, Andrés Manuel, y en términos constitucionales, tiene derecho, primero, a las denuncias que hizo. O sea, cumplimentando lo que, aquello que firmó en pleno proceso electoral como candidato al movimiento progresista de la civilidad, de ir a lo institucional y de lo que establecen las leyes. Bueno, pues aquí nada más hay que recordarle a Claudio X. González que efectivamente es un derecho, primero el ver dado las pruebas y solicitar la anulación del proceso electoral por todas las violaciones que hubo desde la compra de votos pero además las violaciones constitucionales. Si eso, Claudio X. González, considera que por esa razón en un derecho primero ciudadano y después como candidato estableció de acuerdo a nuestras leyes pudiera estar poniendo en jaque a las instituciones, pues es su derecho y en la misma situación ya lo hemos comentado aquí desde el punto de vista constitucional Oscar se tiene derecho primero a exhortar en este caso convocar al pueblo de México a la desobediencia civil pero igual el pueblo de México tiene en todo momento el derecho a cambiar el sistema de gobierno que tenemos. Ahí está en el artículo 39 de la Constitución Oscar Yo creo que lo que acabas de comentar habrá que ahora sí que como se come el pescado y llevarlo con cuidado para ver en dónde pudiera estar una espinita porque tanto Claudio X. González hijo como padre pues no tienen la calidad moral como para poder decir que es una agresión pero junto con ello es también imposible de pensar y de creer y más de aceptar que el pueblo de México haya renunciado digo el pueblo de México las grandes masas hayan renunciado a su capacidad de indignación y estén totalmente sumisos a la obediencia pero que te parece si tocamos ese tema después de un pequeño corte musical que vamos a organizar aquí con una canción que me parece este es muy emblemática es una canción de Alfredo Zitarrosa que se llama Adagio en mi país espero que pues desagrade vamos a ver vamos a ese pequeño corte claro con nuestra presencia aquí en mi país que tristeza la pobreza y el rengor dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo lo que ensuella no habrá lo suelo ensolar en mi país que tristeza la pobreza y el rengor no perdiste la guerra madre tierra yo lo sé es una concepción especial dice mi madre que un solo traidor puede con mil valientes él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente claro de dolor tú no pediste la guerra madre tierra yo lo sé en mi país somos tú somos tú dos el futuro todo lo dirá y canta mi pueblo una canción de paz detrás de cada puerta estaré alerta mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción y mañana también cantará en mi país somos tú todos que transitarnos no lo dirá en mi país que tibieza cuando empieza a amanecer dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no haya divino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer en mi país que tibieza cuando empieza a amanecer bendito ahí somos tú el destino que desde el marido brillará yo lo sé si el sol después no ardear ellos increíble todo esto nuevamente aludando y tienden a ver bien pues escuchamos a Alfredo Zitarrosa con esta canción que se llama adagio a mi país y pues consideramos que es muy adoca el tema porque habla de cosas que en Sudamérica ocurrían con mucha mayor crudeza que en México hace muchos años y tuvieron la capacidad los ciudadanos uruguayos argentinos de poder resolverlo de una mejor manera ojalá que los mexicanos tengamos esa misma capacidad que hemos perdido y sobre todo por lo que comentábamos hay un grado de obediencia sumisa terrible ¿no? prácticamente es el mensaje que manda Claudio X. González a todos los mexicanos ya es hora ya casi tienen que ándale ya con ese desplegado que leíste tú y luego bueno pues en esta entrevista que le hacen después del mensaje de Calderón ahí en familia en Los Pinos con sus cuates los empresarios algunas gentes de la élite política y vimos a Diego Fernández ahora el presidente de la Cámara de Diputados a este Murillo Karam entre otros ¿no? pero en particular varios empresarios entre ellos Carlos Slim Azcárra Gallán y no faltaba el encleito este Claudio X. González que precisamente Oscar que está refiriendo lo de la obediencia en esta entrevista dice que entrevistado en el mensaje del del sexto informe de gobierno de Calderón lamentó que el político tabasqueño se niegue a aceptar los resultados del Tribunal Federal Electoral y pretenda poner a México en jaque luego sigue no obstante el integrante del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios confió en que la izquierda modifique su actitud y participe en lo que hay que hacer en el país es decir que ya prácticamente tenemos todos que aceptar lo que dijo el IFE y Enrique Peña Nieto es el presidente y todos a obedecer a someternos a los designios del Tribunal y a los designios de ellos como élite empresarial o sea reclaman la obediencia de todos los mexicanos y miren esta palabra de la obediencia o esta actitud de los seres humanos en cuanto a la obediencia está muy ligada a la libertad y a la libertad con la toma de conciencia y en este sentido a mí me pareció interesante traer a a la mesa de discusión una opinión de alguien que fundamentalmente para los universitarios de este país que tuvieron la fortuna de asistir a la cátedra de Erich Fromm y conocer en aquellos años de la década de los 60 de su pensamiento en y seréis como dioses o miedo a la libertad y más adelante Erich Fromm o más bien dicho su hija logra hacer una recopilación sobre una serie de ensayos al respecto de la desobediencia y entonces la desobediencia pues obviamente tiene que relacionarse o es la antítesis o lo contrario de la obediencia yo sólo quisiera comentar con ustedes qué es lo que pensaba o nos planteaba Erich Fromm del por qué el hombre tiene tanto empeño en obedecer y él señalaba una pregunta ¿por qué se inclina tanto el hombre a obedecer por qué le es tan difícil desobedecer mientras obedezco al poder al estado a la iglesia o a la opinión pública me siento seguro y protegido será la respuesta es verdad que poco importa cuál es el poder al que se obedezca es siempre una institución u hombres que utilizan de una manera la fuerza y que se pretende fraudulentamente poseer la hominiscencia y la omnipotencia mi obediencia me hace participar del poder que reverencio y por ello me siento fuerte no puedo cometer errores pues ese poder decide por mí no puedo estar solo porque me vigila no puedo cometer pecados porque él no me permite hacerlo y aunque los cometa el castigo es solo el modo de volver al poder omnímodo para desobedecer debemos tener el coraje de estar solos cerrar errar y pecar por el coraje no basta la capacidad del coraje depende del estado de desarrollo de una persona solo si una persona ha emergido del regazo materno y de los mandatos de su padre solo si ha emergido como individuo plenamente desarrollado y ha adquirido así de la capacidad de pensar y sentir por sí mismo puede tener el coraje a decir no al poder y de desobedecer bien yo creo que esto nos refleja mucho que es lo que pasa los mexicanos en su gran mayoría ya no nos vamos a calificar de si es ignorantes o no esa gran mayoría que de pronto dice si ya ya Andrés Manuel ya deja de protestar ya acabó la elección ahora es tiempo de obedecer no lo dicen con esas palabras tan abiertamente salvo este cínico de Claudio X González porque ya Jorge Luis leyó lo que fueron sus declaraciones después de este mensaje de Calderón de Calderón en donde ya un comentarista muy prestigioso muy al margen lo digo rápidamente citó aparte de lo que yo digo que fue un sexenio un informe sexenal no del año sino de todo el sexenio de autoelogio pero lo define muy bien Buscaglia cuando dice escuché al presidente en ocasiones hablar como espectador de lo que pasaba en México es decir como cronista ¿no? pero además con la idea de que México es algo así como Disneylandia recargado pero en la visión tanto de Fox como de el propio Calderón entonces tenemos Foxilandia Calderolandia y ahora estrenaremos obviamente el sexenio de Peña Nietolandia ¿no? pero además los dos Calderón y Fox le hacen la tarea a Peña ¿no? es decir ahora de todos hay que estar con Peña ya el propio Vicente Fox ha sido más más descarado y abiertamente ha dicho que pues no lo dice así pero así lo entendemos nosotros que votó por Peña Nieto no no sí y lo dijo claramente estoy satisfecho porque la votación es decir de los mexicanos y la mía fue en el sentido de Peña por otro lado Oscar pero bueno como un último ¿qué opinas al respecto de esta visión que se nos plantea será la explicación real del por qué millones de mexicanos vendieron su voto será la explicación del por qué millones de mexicanos que como el movimiento 132 emergieron como un movimiento vigoroso pero emergen en el momento de la campaña electoral que generó una enorme expectativa en la candidatura de Andrés Manuel López Obrador no lo olvidemos y será ese temor a obedecer o por obedecer que se quieran deslindar a toda costa el movimiento López Obrador porque además deslindarse de López Obrador no es deslindarse de una persona es deslindarse de la razón por la cual se hicieron algunos actos porque entonces se quedarían en el aire y de esa misma manera quiero reflexionar para aquellos que dentro de la izquierda pues fueron felices a la elección con López Obrador como es este señor canocito de aquí del distrito federal este ¿cómo se llama? Miguel Ángel un político tan conocido que hasta hace 12 años era un completo este loser igual que pedía perdedor y que de pronto el hombre es catapultado y ahora da da clases de civilidad él tendrá una relación este institucional con Peña Nieto él se deslinda de lo que diga López Obrador él representa una izquierda moderada ¿él qué es? si recordamos paso a paso que ha hecho es un fantoche que en el caso de Martí él tiene una versión y las autoridades federales tienen otra él dentro de su equipo del gobierno y gentes muy cercanas a él hay una gente hay cientos de gentes corruptas y doy los nombres José Orihuela Jaramillo que trabaja para él un tipo que tuvo doble prestación en Luz y Fuerza del Centro un tipo que robó como agente foráneo en Luz y Fuerza del Centro pero claro ahora ya es funcionario de un gobierno de izquierda cuando el tipo jamás ha tenido ni siquiera una afiliación política ah pero ese es el tipo de gentes que quiere el señor Mancera y ese es el tipo de gentes que son los chuchos por eso no nos debemos sorprender de que esta señora Rosario Robles esté contemplada en el equipo de Peña Nieto porque ahorita está en un equipo de transición pero más adelante será funcionaria pública y no es tanto porque ella lo tenga o no simple y sencillamente porque la izquierda los componentes de la izquierda el pueblo de México en alguna parte muy importante no han acabado de comprender que la madurez significa la desobediencia no tener miedo a la libertad tener la capacidad de raciocinio y ser consecuentes con sus actos que lo que se dice que lo que se hace tiene consecuencias obvio que hay que enfrentarlas claro que hay que ser consecuente por supuesto sino de que serviría la vida si fíjate esta este tipo de declaraciones como la de Claudio X González precisamente trata de aleccionar a los millones de mexicanos que no estuvimos de acuerdo en el fallo del trife y entonces nos dice pues eso ya como es inapelable la decisión del trife pues ya todos nos tenemos que someter y a partir de este momento no podemos poner en riesgo el México y me llamó mucho la atención hace un rato veníamos platicando Oscar en el coche que ayer vi una entrevista que les hizo Carmen Aristegui a los chavos de Yo Soy 132 y que ellos al igual que quiere los empresarios la élite empresarial como también las élites políticas particularmente los partidos de derecha el prianato y las eclesiásticas y la iglesia de decirnos por qué vía tenemos que ir por la vía en donde bueno ya hay que irnos separando de la figura de Andrés Manuel ya no no seas crítico fuerte tú tienes que hablar que tu movimiento ayer yo escuchaba a estos jóvenes decir que bueno su movimiento es apartidista que ellos están en su lucha por democratizar a los medios masivos de comunicación y por allá ya sabía pero no relacionan desde mi punto de vista este esta imposición de Peña Nieto pasando por los preceptos constitucionales y que me parece que ellos tienen el derecho al igual que nosotros pues de criticarlo y de criticarlo abiertamente frente a los medios que lo quieran decir como en este que nosotros estamos diciendo porque pues nada más falta que este derecho también nos quiten ellos ya nos establecieron un esquema como en la televisión un script si un script no o sea este la telenovela de México ya tiene guión si ándale así se edita que esto ahora de las nuevas voces de México y que lo de los chavitos etcétera así quisieran que nosotros nos fuéramos en ese script de no criticar nada que todo lo que ya el Trife y el IFE hicieron pues lo aceptemos como tal como si fuera un programa de televisión con un tipo con una pancarta que no se ve en las cámaras que dice aplausos ahora es es momento de callar es momento de hablar pero no solo es eso lo mismo es el caso de cuando están pasando las notas en los medios ves a Doriga que con toda impunidad o a Ciro Gómez Leiva que con toda impunidad estén cuestionando que te gusta el movimiento de los electricistas el diatenco el de los maestros democráticos etcétera cuando pueden le pegan el vestir claro y cuando la ven de cerquita le besan la mano claro le dicen señora profesora que usted tan importante o sea vamos es esa doble moral y la hipocresía pero además no tenemos nosotros la posibilidad te digo ellos en tanto los están viendo millones de mexicanos pues es verdad absoluta es decir no tenemos nosotros el derecho a la réplica que es lo que están luchando en todo caso esto que acabas de señalar es una clave que hay que seguir ¿no? mientras ellos hablan se proyectan a millones de mexicanos ya para no ir más como en Cantejondo después te diré porque ellos llegan a millones de mexicanos y con esa misma posibilidad de mandar un mensaje que pudiera ser honesto ha sido tendencioso y mentiroso por ello es que hay una contradicción en el tribunal federal electoral que dice bueno es que no se puede demostrar que la televisión haya hecho que no fueron contundentes las pruebas en donde se para demostrar que Peña Nieto es un producto de la televisión de la televisión y mucho menos se puede señalar que las encuestas o que los resultados de las encuestas fue algo que influyó que influyó en la votación dice porque en lugar de aumentar la votación que decían las encuestas pues fue menor entonces fíjense nada más que grado de raciocinio pues ahí está exactamente cuando el movimiento López Obrador y cuando la gente libre los del movimiento 132 dejaron en claro que las encuestas estaban manipuladas para dar una visión de que Peña Nieto era el triunfador cuando todo eso se evidenció ya no fueron suficientes dejaron de ser un mecanismo eficiente pero eso no lo dijo un tribunal fíjate nada más que grave si este además Oscar me parece que la posición de la población en función de no no es solamente porque López Obrador nos está diciendo cómo actuar es algo que todos los mexicanos vimos que no fue una elección limpia que no fue una elección desde el punto de vista constitucional legal Oscar y que a eso tenemos derecho nosotros a inconformarnos y establecer si entramos a la desobediencia civil o no simple y sencillamente es un derecho ciudadano que no nos lo van a no nos lo va a dar ni López Obrador ni Claudio Quis González ni Enrique Peña Nieto simple y sencillamente vamos a actuar bajo bajo este bajo responsabilidad personal por otro lado Oscar yo quisiera que pasáramos nos está ganando mucho el tiempo que en el informe que entregaron el viernes el secretario de gobernación es Poiré a los presidentes del senado y de la Cámara de Diputados que ese día se instauró en el Congreso entregó ya las propuestas de reforma que ya habíamos nosotros aquí platicado y adelantado en un programa anterior particularmente y en especial es la de la Ley Federal del Trabajo que parece que deberíamos de dar una opinión al respecto Oscar bien pues como bien lo mencionas hace tres programas estuvo con nosotros el compañero David Miranda en donde de una manera muy práctica muy concreta señalaba ya cuáles son los ejes torales de la famosa o la llamada reforma laboral y las consecuencias más graves sobre todo aquí hay que rescatar dos cosas primero que de nuevo insistimos esta reforma electoral más de hecho pero esta reforma laboral forma parte de el sistema económico neoliberal que esta a su vez tiene como finalidad toral esencial llevar a su máxima expresión la explotación del trabajador en México no tiene otro sentido incluso ahora que se habla tanto de de que si estamos hablando de democratizar a los sindicatos fíjense que contradicción tienen y que mentiras tan enormes están en el fondo de todo esto los intereses que se mueven son infinitamente mezquinos se ha mencionado que Calderón y esa es la realidad ya había pactado con Peña Nieto la transición es decir la transición no de entregarle el sexenio de entregarle las cosas de la administración para ser presidente se puso de acuerdo con él para tener la alternancia norteamericana de seis años los demócratas o cuatro los demócratas y cuatro los republicanos o dos o tres periodos dependiendo de como les vaya en la feria entonces es por ello que ahora evidentemente que han salido al descubierto muchas cosas de como los propios diputados panistas han dejado desnudo a Calderón cuando le dicen pactó con Calderón sacrificando a la señora Mota porque Calderón tenía puesta la visión en el año 2018 miren esto no es de gran ciencia el modelito bipartidista ya lo hemos señalado en muchas ocasiones es el modelo que le ha impuesto Washington a los a la llamada clase política en México y que no se trata más que de tener una una pluralidad política de derecha entre lo que representa el PRI y el PAN que es lo mismo unos más arrogantes que otros en algunas cosas y en otros más rateros que en otros en fin finalmente son la misma miasma pero el objetivo central es no dejar llegar una opción democrática verdaderamente al gobierno que no de izquierda claro estas fuerzas que se agrupan dentro del PRD que en el pasado pudieron haber militado haber tenido una formación dentro de la filosofía marxista pues ya ya no queda nada de ello o sea ya es toda una rémora de conceptos inequitativos y que además dentro de la propia izquierda desde hace muchos años en este país no se han podido resolver entonces ese es un asunto que hay que tratar por separado pero fundamentalmente entonces tenemos que esta reforma laboral se inscribe en ese modelo económico esa reforma laboral estuvo pactada desde hace 6 años y desde hace 12 con Vicente Fox y con Calderón pero que no habían tenido los medios para empujarla porque han venido avanzando gradualmente como fue el caso de golpear a Luz y Fuerza del Centro como ha sido el caso de golpear a los pilotos de Mexicana como ha sido el caso de seguir persiguiendo y expoliando a los dirigentes que en el pasado eran de ellos que son los mineros pero que lamentablemente ese sector que ha sido entregado totalmente a la inversión extranjera pues allí están los ejes también a la nacional y a la nacional precisamente a los balleres y a Carlos la rea la rea en donde podemos ver que todos estos elementos pues tienen como corolario esto que le han llamado las reformas estructurales definitivas para poder alcanzar el desarrollo en México y no es otra cosa y en esto los invitamos a ver nuestro blog a que vean en las entradas anteriores y en este hay un documento de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos en donde hace una revisión muy rápida 26 puntos a los cuales ellos invocan que serían los más representativos del daño que haría esta reforma a los trabajadores si llama la atención Oscar que al presentar esta reforma varios dirigentes de sindicatos corporativos como es el caso de los petroleros con su dirigente Romero de Champs el del y esta el Vester Gordillo del de los maestros y algunos otros pudieran aceptar esta esta reforma que toca de fondo particularmente las finanzas de los sindicatos en donde la pretensión es en esta pretendida reforma es que sea por voluntad del trabajador con el empresario que diga si le descuentan sus cuotas sindicales o no es decir quitarle esa prerrogativa o ese derecho autónomo al propio sindicato quitarle la obligación al patrón de retener la cuota como un mecanismo de presión y de chantaje al trabajador y además le dan la libertad de decir al final no te la pago y si no te la pago no puedes actuar en mi contra entonces es desdibujar miren sería tanto como lo siguiente que le gustaría la iniciativa privada por ejemplo que aquellos ciudadanos que pertenecen a infinidad de clubs pensamos en un club deportivo que es una es un es un negocio ilícito es todo lo que quieran dentro del capitalismo pero resulta ser que yo como usuario de un club de esa naturaleza no estoy de acuerdo en ciertas condiciones de la prestación del servicio y entonces bastaría que yo le dijera al prestador de servicios sabes que no estoy de acuerdo en cómo me estás prestando este servicio y quiero que me informes qué planes tienes al respecto para cambiarlos para que yo te pueda dar la cuota pero si no me informas no te voy a dar la cuota y tampoco me puedes sacar de tu club así quiere que sean las cosas claro ojalá que así también fuera en esos terrenos que estoy platicando porque de la misma manera yo podría decirle a un banco no estoy de acuerdo en las comisiones que me estás cobrando por ejemplo de no uso de mi tarjeta si yo no uso un mes la tarjeta hay una comisión que me dice usted debe pagar x cantidad de pesos por no haber usado la tarjeta ah no estoy de acuerdo entonces no te lo pago y de todos modos no puedes hacer nada es así de aberrarte lo que están planteando sí porque para todo hay normas y reglas y un sindicato para eso se conforma para tener normas se coaliga para defenderse y por eso claro para defenderse de la otra parte de los empresarios en este caso iba a comentar Oscar la cuestión de que si la dirigencia del PRI que están representando representándolos en la cámara como es el caso Romero de Champs y no directamente y de la maestra no directamente ella pero por familiares de la maestra van a aceptar la pretendida reforma que entre otras cosas también lleva según ya la regularización del outsourcing ¿no? de los terceros la contratación por terceros sin cumplir con las obligaciones legales que tienen en la actualidad pero queremos lamentar reglamentarlo es decir queremos que el trabajador no se haga afectar sus intereses pues como no va a salir afectado señores si yo trabajo para una empresa de outsourcing no voy a tener el retiro en el sector en donde labore 25 años porque fui un prestador de servicios a un tercero pero fíjense nada más como radican aquí las cosas y la contradicción a lo que nos referíamos el esquema es muy sencillo en lo político aunque en lo técnico laboral pues tiene algún grado de complejidad Calderón se dice que le puso el cascabel al gato al PRI cuando mete estos aspectos que acaba de señalar Jorge Luis la transparencia del manejo de los recursos económicos en los sindicatos y además la regulación del outsourcing en fin una serie de cuestiones que los sindicatos corporativos que tiene el PRI no van a aceptar y en el mensaje en el mensaje de este Calderón una vez más por enésima vez hay dos cosas que según él hizo más bien dicho no dice él sino podemos decir que solo hubo dos cosas que él ha reconocido hecho en su sexenio una es la lucha en contra del narcotráfico y la otra es la desaparición la medalla de su corona la desaparición de Lucifer 100% me llamó mucho la atención como le aplaudió pero mira esa élite que estaba fíjate nada más como entre el PRI y el PAN se hacen unos camotes terribles porque en todo este rollo de que no pues es que la empresa era una pérdida y un derroche hoy gastan más en los privados y en los terceros que dan el outsourcing que con los trabajadores que están primero segundo en esta cuestión de la reforma laboral el PAN le hace el favor al PRI porque sabe que están en ese acuerdo de la alternancia en el 18 me toca a mí si es que haces las cosas mal el hecho no no permitir que llegue a la izquierda pero fíjense dentro de la reforma estructural que todos estos hombres como Claudio X González o que el propio Slim que todos estos 11 pillos que son dueños del país dicen que ¿por qué deben impulsar a esta reforma laboral? primero porque quieren democratizar a los sindicatos y que tengan como un método de elección el voto directo y secreto que tengan la rendición de cuentas sobre los ingresos y cómo lo gastan y fíjense nada más que curioso un sindicato al cual han acorralado y han golpeado y han querido poner como lo más nefasto en el país el sindicato mexicano de electricistas tiene desde hace más de 98 años fíjense 98 años como un método para elegir a todos sus miembros de representantes desde el representante departamental el representante que iba a discutir las reformas al contrato y a su propia dirección el voto directo y secreto y saben desde hace más de 30 años ese sindicato se adelantó a estos de la derecha porque estableció en sus estatutos la obligación de hacer asambleas presupuestales no tan solo de que si me pides el informe del gasto te lo doy no hago una asamblea para decirte qué es lo que pienso gastar o comprar y además desde hace también más de 90 años este sindicato tenía la obligación de publicar publicar poner por escrito en qué había gastado los dineros en un informe pormenorizado de cada una de las secretarías que además debía contener el digamos el lo que sería un un balance de posición y resultados financieros es decir unos estados financieros consolidados también se tenía una auditoría controlada por los propios trabajadores no por un tercero entonces fíjense nada más las contradicciones y no son contradicciones en realidad son las mentiras de todo un régimen pero miren qué les parece antes de irnos si ponemos el último corte musical y regresamos para despedirnos antes de que pase Oscar también al corte no dejemos de opinar lo que me parece a mí también bastante significativo en esta pretendida reforma es el pago por hora hora a los trabajadores órale así que incluso ya recibió la crítica de precisamente del candidato del movimiento progresista Andrés Manuel y esos que son católicos miren vamos a a poner este vamos a poner un una pieza musical de Mercedes Sosa que se llama Solo le pido a Dios y esto escuchémosla me parece también de nuevo muy muy claro para lo que nos acusa este pues este nuevo vamos a escuchar esta pieza gracias muchas gracias que se llama Solo le pido a Dios, que el amor no me sea diferente, que la tercera muerte no me encuentre, así hay solas sin haber hecho lo suficiente, solo le pido a Dios, que el injusto no me sea diferente, que la tercera muerte no me encuentre, que la tercera muerte no me encuentre, así hay solas sin haber hecho lo suficiente, solo le pido a Dios, que la tercera muerte no me encuentre, es un monstruo grande y quizás fuerte, toda la pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande y quizás fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, pues, ¿qué les pareció esta canción interpretada por Mercedes Sosa? Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Solo le pedimos al pueblo de México que todo lo que está ocurriendo no le sea indiferente. Que la obediencia no sea en el estricto sentido de lo que se ha venido dando por una necesidad de ser defendidos o cubiertos cuando en realidad esa obediencia es incluso contraria a ese sentido de protección. Con Peña Nieto, con el PRI, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, ha quedado clara la muestra de que estas gentes no tienen ni el orgullo ni la capacidad para reivindicarse como mexicanos y mucho menos la calidad moral para decir que actuaron en favor de México, por el amor de Dios. Y que son gente honesta. Y que no son gente honesta. Claro que no. Para los que son católicos, con todo respeto, aquellos que son verdaderamente creyentes, saben que estos hombres han cometido pecados capitales. Para la izquierda deben saber exactamente que estar a un lado de ellos es no tan solo traicionar.